bienvenidas hora de panel hora de discusión vamos a estar charlando en este encuentro en principio es una charla entre tres pero como ustedes saben todo lo que pasa en internet se completa no con las lecturas con las discusiones con los comentarios de más personas así que estamos ansiosos y ansiosas para cómo va a terminar hacia dónde va a ir este diálogo esta charla vamos a estar discutiendo pensando reflexionando sobre ética sobre inteligencia artificial y sobre videojuegos en principio un trío bueno como este tiro que estamos acá un trío que dice pero que tiene que ver una cosa con la otra que tiene que ver la ética de la inteligencia artificial que goma tiene que ver los videojuegos bueno quédense con nosotros porque nos parece que tiene mucho que ver y hay un montón para trabajar y un montón para reflexionar les voy a presentar a nuestras participantes un lujo verdaderamente poder compartir un espacio con esa por un lado tenemos a vanina vanina martínez es investigadora e inteligencia artificial del conicet en el instituto de ciencias de la computación en uva y es coordinadora del programa de ciencia de datos e inteligencia artificial de la fundación sadowski y tenemos a mica manteña arroba abogamer como muchos ya la conocen abogada especialista en derecho de videojuegos y ética de inteligencia artificial cofundadora y board member de la women in games argentina y embajadora de women in games internacional investigadora afiliada en video game policy en la berkley center en harvard son muchas cosas en inglés yo soy el principio de buenos aires voy a poquito y en el centro de tecnología y sociedad de la universidad de san andrés y acá un fanático de mortal kombat pero del primero tomás balmaceda estudia filosofía de la filosofía me especializo en filosofía de la tecnología soy muy curioso hablo de más lo van a comprobar en el día de hoy y también hago periodismo escribo sobre tecnología de distintos medios un placer ser parte de este trío para hablar en principio no de este cliente extraño ética videojuegos e inteligencia artificial arranquemos por el último por inteligencia artificial que es como la palabra de moda o sea eso tipo literalmente antes de arrancar este panel me metí a ver las noticias y me apareció un banner de un banco que decía usamos inteligencia artificial hay pero en todos lados van a ser adaptar a mi verdulero no pero en cualquier momento me va a decir que algo de lo que tiene es de inteligencia artificial es complicado pensar en eso estoy pensando vanina bosque trabaja de manera profesional que tenés digamos todo ese ese no-how exactamente cuando dos escuchas hablar tanto de inteligencia artificial en qué pensás cuando hablamos cuando hablas de inteligencia artificial y qué crees que es una mala concepción como a veces las personas se entienden mal la inteligencia artificial bueno mira lo primero que pasa con la inteligencia artificial es que tenemos esta idea de terminator de la ciencia ficción no que es como que venimos desde hace muchas décadas pensando en esos humanoides este raros este que van a tomar exposición del mundo y van a ser súper mega mucho más inteligentes que nosotros creo que eso es uno de los problemas uno de los primeros problemas porque cuando la gente empieza a escuchar estos términos no lo primero que asocia es eso no y inmediatamente hay como un paso de eso es magia y eso es uno de los principales problemas que tenemos porque como vos decís la inteligencia artificial está en todos lados en todos lados es transversal a la mayoría de las de la de las actividades que realizamos tanto individuales personales como sociales económicas y cada vez va a ser más cada vez vamos a ir metiendo inteligencia artificial porque nos sirve porque es útil entonces qué pasa cuando la gente empieza a escuchar de inteligencia artificial o nos pensamos que es una solución mágica para cualquier cosa o le tenemos miedo porque no sabemos cómo funciona porque pensamos en esos humanoides en estos robots que pueden tomar este que pueden cobrar de alguna manera conciencia propia entonces me parece que es importante pensar antes de la inteligencia artificial que un fenómeno que nosotros venimos recorriendo desde hace muchos años de hace varias décadas es la digitalización de todo de todos nuestros dominios entonces empiezan a aparecer los programas de computadoras que vienen a resolver algunos problemas que nos vienen a nosotros re bien no vienen a automatizar algunos procesos que nosotros antes los hacíamos a mano o que no los podíamos hacer porque no teníamos las capacidades de tiempo y de recursos como para hacerlo entonces el primer paso es eso es la introducción de programas sistemas de software en todas nuestras actividades el paso siguiente es bueno esos programas qué tipo de actividades pueden hacer cada vez van haciendo actividades más complejas y actividades que cuando nosotros las miramos empiezan a aparecer todas las actividades más gigantes que no se han interactuado con el fin y las llamadas las actividades más grandes de las actividades que no se han explicado y entonces laación de las actividades que están acertadas